Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de SISCOIN, lo traemos en gráfico diario. Bien, SISCOIN lo tenemos en 0.51 dólares y lleva un volumen de 12.900.000 SISCOINS. Bien, el SISCOIN, hemos hecho un recorte y tenemos una vela roja. Vino ayer a testear la media móvil de las 62 sesiones y hoy estamos haciendo una vela de ida y vuelta. ¿Cómo ha hecho el Bitcoin? Realmente la suerte que tenemos, no nos hemos caído de ese canal, que tenemos canal totalmente alcista en este momento. Ayer entró mucho dinero, llevó una buena negociación por encima de esos 12 millones y hoy pensad que siempre la negociación normal de SISCOIN está entre 7 y 12 millones. Si supera los 12 millones entramos dentro de una negociación superior a lo normal y eso es lo que realmente empuja el valor a ganar altura. Bien, estamos por encima de los 12 millones y esperemos que no pierda el cierre de ayer y si intentamos superar el precio que tenemos ahora, el 0.51, terminamos cerrando en 0.52, 0.53, será buen cierre para mañana a ver si emprendemos esa senda alcista. Debería el valor emprender senda alcista, de momento lo tenemos bien, tendría que venir a testear esos 0.63, que es una zona que debería venir a testear con toda probabilidad. Si superamos esa zona y superamos la línea de tendencia del canal, muy probablemente el valor venga a testear esos 0.78 hasta 0.80. En 0.80 tenemos una zona de acumulación muy fuerte, veremos si el valor es capaz de superarlo. Para superar esta zona ya deberíamos superar los 35 millones de negociación. Si no superamos los 35 millones de negociación diarios va a ser complicado superar esa zona. Es una zona muy fuerte que le costó mucho perder y cuando la ha perdido se ha convertido en un techo muy duro. Va a ser duro de pelear, veremos lo que sucede si llegamos a esa zona y esperemos que lleguemos a esa zona. Eso es lo que deseamos. Bueno, tenemos el Scroof Momentum que nos indica direccionalidad altista. El ADX se ha dado la vuelta ahora mismo y parece ser que vamos a empezar a ganar fuerza, que es lo más importante. Tenemos muy poca fuerza, muy poca, muy poca, muy poca, muy poca. Realmente insignificante la fuerza que tiene. No parece ser que el valor vaya a superar la línea media móvil. De momento vamos a estar ahí cotizando en esa zona. Mientras coticemos por encima de la línea de la tendencia, del canal que tenemos, todo irá bien y esperemos que el Momentum siga ganando altura y llegue por encima de cero. Pero no parece muy probable que vayamos a ganar mucha altura en esta semana. Tenemos el ADX con muy poca fuerza. Sí, muy poca fuerza. Es una lástima que no tenga fuerza. Bien, vayamos a ver el número de seguidores que tenemos en Twitter. Tenemos 158.000 seguidores en Twitter. El número de holders tenemos 73.275. Aumentamos muy despacito, pero vamos aumentando. No tengo ninguna noticia de Syscoin, ninguna más. Podemos verlo en 4 horas y así ya terminamos de ver la gráfica que tenemos. Bueno, en 4 horas está positivo, tenemos el valor en positivo. Es cierto que ahora muy probablemente el valor vaya a empezar a tener alguna vela roja, va a perder fuerza, va a perder altura. El valor no tiene fuerza en la de X. El valor muy probablemente vayamos a perder altura. Una lástima, y vamos a perder la media móvil. Es una lástima, pero el valor parece ser que va a venir a testear los 0.50. Y esperemos que no los pierda. Esperemos que siga marcando velas verdes con direccionalidad artista. Pero ya os digo que no parece posible que la marquemos. Tenemos poca fuerza en 4 horas y poco volumen. Y el momento nos está marcando que empezaremos un declive. Veremos si el declive dura poco y empezamos otra vez a hacer la alcista que deseamos todos. Bueno, está todo dicho de Syscoin. De momento esta semana parece ser que va a ser de tránsito, por lo que nos está marcando. Ahora, que el día 27, creo que dentro de dos días, tiene que haber buenas noticias. Y esperemos que esas buenas noticias sean evidentes y el valor gane a altura, a toda velocidad y con fuerza. Ahora mismo está ganando altura. Estamos en ese punto de ganamos altura y nos entra sombra, nos entra verde, nos entra verde claro, nos entra sombra. ¿Veis aquí? Claro, con esta sombra dice que va a perder altura. Cuando se pone verde claro es cuando dice que va a ganar altura. Estamos en el punto ese de indefinición. Estamos en ese punto de indefinición en 4 horas que parece que vamos a perder altura o la vamos a ganar. Estamos ahí. Veremos cómo cierra esta vela. Depende de cómo cierra esta vela, veremos si realmente vamos a ganar altura o ya la vamos a perder. Así como está, parece que vamos a venir a testear los 0,50. Y si supera el 0,52, evidentemente gana la altura. Estaremos en un periodo más positivo. Mientras el ABX siga ganando fuerza. Bueno, está todo hecho de Syscoin. Lo iremos viendo. Con el día a día el valor tiene que venir a ganar altura, tiene que venir a ganar esos 0,64 o 0,62 que los tenemos aquí. Tiene que venir a testear esa zona. Esa zona la tiene que venir a testear. Y veremos a ver con el día a día cuándo es que vendrá a testearla. Esperemos que seas esta semana y no la semana que viene. Venga, nos vamos viendo. Nos vemos mañana. Os deseo suerte con las inversiones. Y nada, hay que ser encajadores y aguantar el tipo. Que no nos queda otra. Venga.